Ernesto, muchas felicidades, excelente juego, ¿cuál es la sensación después de haber vencido al Tec Toluca en tiempo extra? No, es una satisfacción muy grande, los dos partidos de la temporada regular de casa y en su casa nos ganaron, teníamos la espina muy adentro y teníamos que jugar con todo para demostrar que éramos mejores que ellos. Ahora por otro lado, hubo una gran parte de la segunda mitad en la que estuvieron abajo en el marcador, inclusive parecían estar desesperados, ¿qué fue lo que los hizo primero remontar y después rebasar y por último hacerlos quedarse con la victoria? Seguir las indicaciones del coach, nos dijo que nos calmáramos, que esto se sacaba canasta por canasta con la defensa, con una defensa muy dura y pues seguimos las indicaciones y se sacó, gracias a Dios. Ernesto, ¿nos podrías describir el momento en el que Jonathan Machado va a la línea de los tiros libres con únicamente un minuto, un segundo, ocho centésimas? No, no, yo le estaba rezando a Dios que fallara a los dos, yo a mi parecer no fue foul y gracias a Dios falló los dos, no tengo palabras para describir lo que sentía, te lo juro, gracias a Dios se sacó. Bueno, y ahora en el tiempo extra muestra a Monterrey una cara totalmente diferente a la de último cuarto en control, nuevamente con una ofensiva de sistema como usualmente lo muestran. ¿A qué se debe todo eso después de haber estado tan ajetrados en los últimos minutos regresar a ser el Monterrey de siempre? Pues teníamos la oportunidad, íbamos 0-0, teníamos la oportunidad de demostrar que éramos mejores y que lo teníamos que demostrar. Seguimos las indicaciones con Nacho Moreno y gracias a Dios se sacó. Ernesto, muchísimas gracias, disfruta tu victoria, los vemos en semifinales. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.